Y hacemos la primera conexión en directo con Bilbao, porque ahí están nuestros compañeros David Astorga en San Mames y Javier Lanza en la Plaza del Arenal. San Mames se viene abajo coincidiendo con la salida de los jugadores al terreno de juego. Más de 32.000 seguidores del Athletic esperan, ansiosos el comienzo de ese partido que van a poder seguir en directo a través de las seis pantallas gigantes que se han instalado aquí. En las gradas solo dos colores, el rojo y el blanco, y un público más que entregado, entregadísimo, que solo espera una cosa, la victoria del Athletic. Sin palabras se queda uno para describir el ambiente que se vive aquí en Bilbao, en esta plaza del Arenal. Miles de aficionados esperan desde hace horas para que comience el partido. Vean ustedes el ambiente que tenemos en la Plaza del Arenal. A las 10 comienza el partido y aquí hay confianza absoluta en que la Copa viene a Bilbao, seguro, después de 25 años. El grito unánime es Atleti Chapeldún. Ahora mismo acaba de hacer ingresa su majestad el rey Juan Carlos, ha acompañado de la reina Sofía, saludan a ambas aficiones, a la del Athletic Club de Bilbao y a la del FC Barcelona. Con la mano derecha, doña Sofía con la izquierda, su majestad el rey Juan Carlos saludando al estadio de Mestalla. Y en breve va a sonar el vino, ahí lo tenemos. Gracias. 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 Así ha sonado el himno español, decíamos que así ha sonado el himno español en el momento en el que entraba su majestad el rey al palco presidencial de Mestalla. Pedimos disculpas por no haberse lo ofrecido en su momento.